hola gente buenas tardes somos caramelo santo desde argentina ya listos para el concierto hemos hecho una conexión a mil kilómetros al oeste argentino cerca de chile con parte de los integrantes de caramelo que se encuentran en sus casas allá en mendoza al norte con la gente de la yugular en jujuy a 1200 kilómetros de buenos aires al sur a bariloche con la gente de los calzones que también van a participar con nosotros le mandamos un abrazo al gran ídolo argentino a palo pandolfo que va a cantar una canción con nosotros y a la gente estratonauta de verazategui también del sur de buenos aires un abrazo enorme muchos invitados de lujo caramelo santo en este festival le agradecemos a todos por el homenaje le estamos brindando a la gente de la salud a la gente también que ha participado ayudando son héroes héroes totales de esta cuarentena un abrazo enorme goy de caramelo santo un abrazo enorme chicos ya nos veremos por las calles por los barrios un abrazo un abrazo enorme dedicado a toda la música de américa corazón 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 desde argentina vamos compadres a la batalla no b y 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 Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Oye mamita, mira, dime tú Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Es que tanto dolor, mamá No será eterno Y lo que vos me diste Te volverá Si siempre maldad Poseche maldad Oye mamita, una bonita Ponte a mirar más allá Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Oye tu amor mamá Eso es eterno Y si hoy algo muere Renacerá Tendremos mil vidas Tendremos mil sueños Pero en cada violencia Y en cada rencor Oye mamita, te veo un amor Y escúchame, mi corazón No te puede volar Tú sabes que he sido cruel, mami Pero ya he empezado a apagar Todo el dolor y sufrimiento Que te hice sentir Ahora busco un camino Que me lleve de nuevo a ti La otra noche Yo no quise decirte Que mi amor Se había perdido Solo quise decirte Que estaba dormido Y ahora despertó Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Oye mamita Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son como imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo Y no encuentro en la salida Oh, pasero Microvisia, qué bonita Oh, 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 cumbia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ay, como Oh, 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 oh Ah, ay Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Oye mamita Dime tú Nunca, que no digan nunca Porque un día de dos No verán sorriendo Nunca, que lo digan nunca Porque un día de estos No verán sobre el mundo Oye mamita, amiga, dime tú Nunca, que lo digan nunca Porque un día de estos No verán sobre el mundo Hola amigos, soy Lucas Becerra Percusionista de Caramelo Santo desde Argentina Presentándoles el ritmo indecente Un ska para que bailen en sus casas Con la participación del pingüino Nuestro hermano de los calzones Que lo disfruten Caramelo Santo Y los calzones Ya detona el ritmo indecente Que quieren ausente y no les hace gracia Que sus propios hijos lo estén escuchando Siempre, siempre, siempre estemos progresando Ya detona el ritmo indecente Que quieren ausente y no les hace gracia Que sus propios hijos lo estén escuchando Siempre, siempre, siempre estemos progresando Ya detona el ritmo indecente y no les hace gracia Que sus propios hijos lo estén escuchando Siempre, siempre, siempre te mostro un descanso Cuesta arriba, nada nuevo Cuesta y como no se retupan Pero esos caprichos los conocemos Nosotros venimos de mucho más atrás Y si la radio no pasara nuestro tema No seríamos problema Pero qué pena que nos vamos a dichar Ya detona el ritmo indecente Que quieren ausente y no les hace gracia Que sus propios hijos lo estén escuchando Siempre, siempre, siempre estemos progresando Ya detona el ritmo indecente Que quieren ausente y no les hace gracia Que sus propios hijos lo estén escuchando Siempre, siempre, siempre estemos progresando Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Calefa, voz y coro de Caramelo Santo Quiero presentarles el siguiente tema En este Festival SCA En cuarentena Para todos ustedes Tu pa' mi Besazo No, Tommy No, Tommy No, Tommy No, Tommy Tú, para mí Tú, para mí Tú, para mí Tú, para mí Oye tú, eres pa' mí Disculpa si no te lo advertí Anoche tuve un sueño con vos Yo quisiera este milagro hoy De que tú también, negra Sientas que yo soy pa' ti Tú, para mí Tú, para mí Tú, para mí Tú, para mí Dame tu mano, dame tu sueño Cada ojito Envuélvete toda que te llevo hoy Yo quisiera este milagro hoy De que tú me ganas gracias a mí Oye, me muevo y no lo tomes a mal Es que tu amor para mí Pones el final Tanto tiempo como que pasar Para encontrar Una mujer en que me pudiera amar Ahora tú estás aquí Mi corazón se derrite por ti Pero hay algo claro, mami Que tú me ganas gracias a mí Oye, mami Tú te pasas de la gacha Tienes un amor Y que me desvaya No me dejes respirar No me hagas sufrir Pero sin ti yo no soy feliz Sin ti yo no soy feliz Y te quiero toda pa' mí Señor, que sea pa' mí Es lo que pido Es lo que me soporto Tú, para mí Mira a ti Y yo ya no quiero Dame un milagro Tú, para mí 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 Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey No pa' mí, sueño que sea pa' mí Lo juro, mami Hola amigos, soy Nacho, cantante y percusionista de Caramelo Santo Desde Argentina les presentamos la Ventanita Clásico de Sergio Vargas en Clave Rock Steady Saludamos desde acá a Lesca como género por estar al lado de los héroes de la salud Al rock latino y a los pueblos americanos originarios Les mando un fuerte abrazo y espero que les guste Gracias por ver el video Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Ya no vas a extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tan bonito tener tu cariño No hay nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Tan bonito tener tu cariño No hay nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Ser tu abrigo en las noches de frío Y tenerte siempre conmigo Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Está bonito tener tu cariño No hay nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Es tu abrigo en las noches de frío Está bonito tener tu cariño No hay nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo Y hasta toda la noche de frío Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no Desde la ciudad de Mendoza, 1200 kilómetros de la capital porteña, soy Mario Yarque, tecladista de Caramelo Santo, y hoy desde casa tocamos Vivo en una Isla, con dos invitados súper especiales para nosotros. Por una parte La Yugular, una banda de reggae de Jujuy, con quienes hemos trabajado en varias oportunidades, y con uno de los grandes próceres del rock argentino, que es Pablo Pandolfo. Vivo en una Isla, vivo en una Isla, pero sin mar, pero sin mar. Vivo en una Isla, vivo en una Isla, pero sin mar, pero sin mar. Toda esa moneda que tengo es pa' ti, toda mi bendiga madre, yo sé que tú no me quieres, que tú no me quieres. Toda esa sonrisa que tengo es pa' ti, y todo mi desea tu amor mujer, yo sé que no me quieres, que tú no me quieres. Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar, hazme llorar. Levanta tu alma, levanta mi alma, hazme llorar, hazme llorar. Vivo en una isla, vivo en una isla Pero sin mar, pero sin mar Vivo en una isla, vivo en una isla Pero sin mar, pero sin mar Run, 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 caminar La moneda que voy a pagar Porque no quise que este amor Que tu madre, solo tu me sabes dar Why you don't like me now Why you don't like me now, baby Si llevo todo para que me quieras Levanta tu alma, levanta mi alma Hazme llorar, hazme llorar Levanta tu alma, levanta mi alma Hazme llorar, hazme llorar Siento tu calor desde mis entrañas Siento tus vibras desde la mañana No puedo detenerme cuando te percibo Son la adrenalina que me mantiene vivo La llama enciende y no se apara Es tu brisa la que me embriaga You don't like me now, you don't like me now Levanta tu alma, levanta mi alma Hazme llorar, hazme llorar Levanta tu alma, levanta mi alma Hazme llorar, hazme llorar Chihuacu, chihuacu, mataku Chihuacu, chihuacu, chihuacu Mataku, chihuacu Chihuacu, chihuacu, mataku Chihuacu, chihuacu, chihuacu Mataku, chihuacu Caramelo santo Palo patulco El chilebre en combinación Hola, soy Hugo Trombonista de Caramelo santo Y de Extratonautas Para este festival vamos a interpretar Entre las dos bandas El clásico mambo de Pedro Infante ¿Quién será? Espero que lo disfruten Les dejo un abrazo Y mantengámonos seguros en casa Hasta que todo pase Tres, cua Tum, turu, turu Tum, turu, tu, tu ¡Ey! The Pride of Jalisco Pedro Infante ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé? ¿Quién será su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré olvidar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé ¿Quién será su amor? Yo no sé Te quiero volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer yo lo fui I don't know, I don't know ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podría olvidar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer I don't know, Jennifer I don't know I don't know I don't know ¡Gracias!